una sana cultura y hacer de la divulgación científica un hábito y una necesidad. Mi nombre es Estefany Castro y soy la encargada de coordinar la sección de eventos el día de hoy. Hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia del doctor José Carlos Arroyo Curibreña, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema tratamiento actual de cáncer de próstata. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar micrófono al doctor, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. El doctor Curibreña es urologo egresado del Instituto Nacional de Nutrición, doctor en ciencias del CIMBESTAP. Su especialista en la paroscopía por el Instituto Monsuris París, Francia. Más de 40 artículos publicados en revistas internacionales. No está de más mencionar que somos afortunados de tener a un ponente con amplio conocimiento como lo es el doctor Curibreña. Es por ello que sin más damos inicio a esta ponencia. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestro espacio. Les cedo la palabra. Stephanie, muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me parece que es una gran oportunidad para platicar con ustedes. Organicé la plática. La plática es muy amplia porque, bueno, sí esto del cáncer de próstata ha avanzado mucho y cuando uno dice, bueno, es que no ha avanzado tanto, ya tengo yo algunos años de graduarme de urología y sí les puedo decir que el panorama se ha modificado mucho y sobre todo en la parte de fármacos, de medicamentos. Quiero discutir un poquito para poder entrar en detalle todo esto. Entonces, espero que les vaya gustando. Si tienen alguna pregunta, si en especial podemos irla viendo. Y vamos a empezar a hablar un poquito. A ver, ahí estamos. Creo que ahí están viendo la parte de... Hice un experimento. Ahí estamos ya. Están viendo ahí la parte de la plática, ¿no? Sí, no sé, doctor. Bueno, este, hablar de cáncer de próstata, ¿por qué este interés de estar hablando sobre cáncer de próstata? Específicamente, porque es el cáncer más frecuente en hombres mayores de 50 años, ¿no? De 40 años. Entonces, sí es un cáncer muy, muy frecuente que hay que estar como al pendiente y estar manejando. Van a ver que es en su práctica, si son médicos, lo van a ver muy frecuentemente y la idea es un poco difundirlo. Es un artículo que habla un poquito al respecto del cáncer de próstata. Bueno, ¿qué es la próstata? Es una glándula que tiene como función la reproducción. Está aquí la vejiga y aquí está atravesada por la uretra. Perdón, dos segundos porque me acaban de hablar. Ivanovich, estoy dando una conferencia. ¿Te puedo marcar acabando? Perdón, gracias. Mil disculpas, pero es que ya la había negado la llamada tres veces. Entonces, aquí vemos cómo la vejiga está atravesando la uretra prostática y la próstata, bueno, puede tener problemas de crecimiento, que sería la epirplasia. Conforme va creciendo la edad, yo les digo que tiene dos funciones la próstata, básicamente. Uno, que es durante la edad reproductiva porque produce el líquido prostático y dos, después de los 40 años, para darle y comer al neurólogo, porque nada más da problemas, no nos sirve de otra cosa. Entonces, el problema es que si crece la próstata, aquí se obstruye. Y el problema del cáncer de próstata es que se da en la parte periférica. Aquí lo podemos ver, un cáncer pequeño. Cáncer es que podemos tratar un T1, T2, pero cuando estamos en un T3, T4, ya está invadiendo los tejidos adyacentes o el recto. Entonces, estos tumores es más difícil que se puedan tratar y curar con un tratamiento. Los urológos tenemos este concepto de vamos a operar, vamos a radiar y con eso los vamos a curar. Y creo que el tratamiento del cáncer en todos los más cánceres es multidisciplinario y es donde tenemos que empezar a modificar esta política a los urológos. Aquí vemos otra vez la uretra, cómo se ha atravesado, y la parte periférica, que es donde se da el cáncer. Si vamos a la embriología, tenemos dos porciones, la parte cefálica y la caudal. La parte cefálica da origen a la zona transicional, que es la que crece y es la que obstruye la hiperplasia. Y en la parte periférica, en la parte caudal, da lo que corresponde al cáncer de próstata, que sería la parte importante. Aquí vemos algunas zonas que no existen como tales en la anatomía, pero funcionan en la parte funcional es donde tenemos que pensar. Como decíamos, el cáncer de próstata, uno de cada siete hombres van a tener cáncer de próstata. Entonces, eso es mucho. Generalmente se diagnostica a los 66 años de edad y es el cáncer número uno en americanos después del cáncer de piel. Vemos que hay más de 2.700 hombres con cáncer de próstata en Estados Unidos y mayor de los 65 años es más frecuente y menos de 40 años es poco frecuente. Y finalmente es la segunda causa de muerte por cáncer. Entonces, si es un cáncer que hay que atender, que hay que resolver y que tenemos que estar pendientes y estarlo buscando. Si vemos en México, vemos que es el 14% de todas las cánceres en el hombre y es la primera causa de muerte en el hombre. En las mujeres sería cáncer cervicuterino. Y vean esto, todo el mundo habla del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama, es una tasa de 15, 16%. El cáncer de próstata es una tasa de 18%. Es muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí no hay igualdad de sexo si las mujeres tienen prevalencia. ¿Por qué? Porque se busca más el cáncer de próstata, cáncer cervicuterino. El cáncer de próstata se queda un poquito delegado. No hay una estrategia nacional para manejo del cáncer de próstata. Y parte de esto es porque tratar tanto cáncer de próstata es muy costoso. Y eso a muchos países, bueno, en México específicamente, pues era una cosa como complicada, ¿no? Vean esto. Si aquí tenemos el tiempo de mortalidad y el tiempo para la recurrencia. Y vemos cómo en pacientes para que vuelvan a presentar cáncer después de un tratamiento curativo, es en los siguientes 36 meses, o sea, 3 años. Luego va hasta 6 o hasta casi 8 años, ¿no? Vemos la tasa de mortalidad a nivel global pacientes postoperados de cáncer de próstata de un 4.5%, que está bien. ¿Por qué? Porque son pacientes que son mayores, que tienen otras comorbilidades, como es hipertensión arterial, diabetes. Se pueden morir por otra causa. Y mortalidad específica, 4 muertes. Entonces, es poco. Cuando estamos pensando en cánceres que ya han sido operados, que ya han sido tratados. Lo que queremos es eso, que la gente desafortunadamente se va a morir. Es una cosa que no podemos, es parte de la vida. Pero que no se mueran por el cáncer de próstata, primero. Y segundo, que no se mueran con un cáncer de próstata muy agresivo que nos está haciendo daño, que sería una parte importante. Si empezamos a discutir, ¿cuáles son los factores de riesgo de la edad? Ya dijimos, si estamos hablando de personas de 50 años, hasta un 30% pueden tener cáncer. Y a los 80 años, hasta un 75%. Cuando yo vi esto, dije, yo tengo que ser urolólogo, porque vean, 75% de los 80 años, pues me va a ir bien como urológo. Una parte importante, esto es evidencia histológica. Entonces, no significa que todos los cánceres que tengamos van a causar problema. De hecho, vamos para una pausa rápida. ¿No se acuerdan que salió un artículo en los 80's de hombres con cáncer de próstata que decían que ya no los trataran en Estados Unidos? Decían, en hecho, aléjense los urológicos, son muy malos, porque en este Task Force de Estados Unidos vieron cuánto costaba tratar a los pacientes y cuántos se morían. Decían, ¿sabes qué? Cuesta mucho que se mueran los que tengan que morir y se acabó. Luego los urológicos la notamos, oye, no, espérame. Que alguien se muera por cáncer de próstata es una muerte muy fea, porque tiene sección medular. Tengo ahorita un paciente hospitalizado que tiene parálisis por una metástasis con antígeno de 26, que eso es muy grave. Entonces, sí hay complicaciones que podemos prevenir. Entonces, también creo que los urológicos en Estados Unidos y en Europa eran muy agresivos, aventaban a hacer diagnósticos de cánceres minúsculos y daban todo, ¿no? Todo, lamentaban cirugía, radioterapia. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí era muy costoso. La política actual de la urología es hay que hacer trajes hechos a la medida, hay que dar un tratamiento indicado para cada paciente y no dar una fórmula donde le estemos dando tratamiento a todos, que es lo que creo que hay que cambiar. Y esto va un poquito en esto de la evidencia histológica. No todos los cánceres hay que tratar. Ahí van a brincar todos, ¿cómo que no hay que tratar a todos los cánceres? Si es un cáncer que no pone en peligro la vida del paciente, se puede vigilar. Es un concepto nuevo. O sea, si yo le digo a mi mamá, oye, voy a vigilar cáncer, me va a decir, oye, pero estás majaretas, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar un cáncer sin hacerle nada? Bueno, hay cánceres que no nos hacen daño. Y de aquí viene esto de la histología. Vieron que en pacientes que se murieron por otra causa, hasta un 75% a los 80 años tenían cáncer de próstata, pero no se murían por el cáncer de próstata. Esa es la parte clave. Entonces, esa es la parte que tenemos que pensar. Una parte importante es el cáncer hereditario. Si tenemos más de dos familiares directos, abuelo, tío, papá, con cáncer de próstata, hay que buscar, porque hay un gen autosómico dominante. Y cuando es un cáncer hereditario, es más temprano y más agresivo. Entonces, hay que atenderlo, que es una parte importante, ¿no? En cuanto a la raza, los pacientes que son escandinavos, japoneses, pueden aumentar el riesgo de estos cánceres. Los afroamericanos son los que tienen mayor incidencia. Los japoneses tienen menor incidencia. Y eso tiene que ver con la dieta, porque comen muchos fitoestrógenos, muchos alimentos a base de soya que los protegen, ¿no? La vasectomía es falso. No lo borro, porque lo puse en algún momento en una plática y no lo he querido borrar para aclarar esto. Hubo un artículo que decía que pacientes en una clínica de infertilidad buscaban cáncer, digo, de fertilidad, y buscaban los pacientes que le habían hecho la vasectomía. La vasectomía no ocasiona cáncer de próstata, pero eran esposos de enfermeras que estaban vigilándolos y cuando pasaban 364, 365 días, iban corriendo a los médicos. Y entonces encontraron más cáncer. No porque tuvieran más cáncer, sino porque lo buscaron más. Esa es la parte importante, ¿no? Y la dieta sí tiene que ver con una dieta americanizada, rica en grasas, baja en vegetales, baja en jitomates, asocia con cáncer. Por eso es que hay estas diferencias en los diferentes países, ¿no? Hay diferentes artículos que hablan como factores como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, que pudieran ser protectores, pero ninguno ha sido realmente un artículo que lo pueda demostrar. ¿Qué les puedo decir? Una dieta mediterránea, rica en verduras, rica en jitomate, es lo que más pudiera ayudar. Y una dieta más rica como los japoneses en alimentos a base de soya. No salsa de soya. A mí me encanta el sushi. Tiene que ser de queso de soya, alimentos a base de soya, como tal, ¿no? Decíamos que puede ser hereditario. Este tiene que ser, hasta en un 43% de nombres menores de 55 años, tiene que haber dos o más familiares directos con cáncer de próstata, o si son menores de 55 o dos casos. Tradúzcanse, más de dos familiares directos. Y aquí está alguno de los cromosomas que se asocian con esto. Y aquí viene la otra parte importante, que ya se están haciendo estudios genéticos para tratar de diagnosticar el cáncer de próstata. Y eso ya es una parte donde en Estados Unidos sí nos llevan la delantera y en Europa. Pero, bueno, tenemos que estar enterados que existen cada vez más estas pruebas genéticas para buscar el cáncer de próstata. Si hablamos de cáncer de próstata, no podemos olvidar la parte hormonal. Es un cáncer que depende de hormonas. De hecho, Huggins ganó el premio Nobel porque él lo que demostró es que si les hacía orquiectomía, les hacía, le quitaba los testículos, se frenaba el cáncer. Y él decía que había que curarlos. Y se llegó al extremo incluso de quitar la glándula suprarenal de los dos lados, pero no se curaba el cáncer. Entonces, ¿qué sí se sabe que depende de testosterona? Y vamos a ver que responden bien cuando les quitamos la testosterona, pero luego el cáncer empieza a avanzar, empieza a aprender lo que le digo a mis pacientes. Empieza a haber mutaciones que vamos a ver hasta el final de la plática donde discutimos cuáles son estos cambios que generan testosterona que permiten que siga creciendo el cáncer. Lo que tenemos que recordar es que, bueno, el 85% de la testosterona, aquí tenemos un dibujito, viene el testículo, está un 15% de la glándula suprarenal. Decíamos que el bloqueo queremos quitarlo, bueno, dependiendo si queremos hacerlo a nivel del hipófisis o hipotálamo, depende del tratamiento que vamos a dar, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué tiene que ver la testosterona? Bueno, la testosterona a nivel periférico se une, se convierte en de hidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, se une con el receptor de andrógenos y esta testosterona unida al receptor de andrógenos es la que se migra hacia el núcleo, hacia el DNA e induce una transcripción del RNA mensajero para generar la proteína y la proliferación. Entonces, parte del tratamiento dijimos que la testosterona la voy a comer, bueno, pues le doy, le quito la testosterona y entonces eso proponía en la orquectomía. Luego se dieron antiandrógenos, medicamentos que bloqueaban el receptor de andrógenos y vamos a ver que hay nuevos súper antiandrógenos que lo que hacen es que bloquean el receptor de andrógenos o pueden bloquear la unión con el receptor con el receptor de andrógenos o otros que se unen directamente con el DNA y bloquean la unión con el DNA o bloquean la transcripción. Estos son los nuevos tratamientos que tenemos que estar al pendiente, ¿no? Una parte esencial dentro del cáncer de próstata es el tacto rectal. El tacto rectal nos da muchos datos porque como vamos aquí está ahora sí que el diagnóstico está a la distancia de un dedo podemos tocar la parte periférica y decíamos que el cáncer de próstata crece en la parte periférica y en esta parte periférica es donde se puede encontrar el cáncer. ¿Cómo se toca la próstata? Como la punta de la nariz. Me encanta cuando doy clase porque todo el mundo empieza así, nos dicen si están haciendo tanto tacto rectal está medio raro, ¿no? Pero así se toca o como la aminencia tenor, blandita. Cuando se toca duro como un hueso, entonces sí pensamos en que eso es un diagnóstico de cáncer. Todo nódulo sólido nos toca la cáncer crea porque es como piedra que es la parte que podemos tocar fácilmente. Un gran aliado del urólogo es el antígeno prostático que es una glicoproteína de cadena simple y es parte de las familias de calicreínas. Hay muchas calicreínas. Se produce por las células epiteliales y se libera a nivel de los cetulos seminíferos y esto provoca que salga el antígeno en el eyaculado. Entonces tenemos mucho antígeno en el eyaculado pero cuando se aumenta nos puede hablar de cáncer. Entonces por eso es importante. Sin embargo a pesar de que se llama antígeno prostático específico no es específico. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si fuera específico me dijera ¿es cáncer o no es cáncer? Y no me puede decir porque hay cuatro razones por las que sube el antígeno prostático. Cáncer una infección una prostatitis que hubiera un crecimiento prostático o una manipulación una sonda que estuviéramos poniendo una cirugía. Entonces cáncer prostatitis este crecimiento prostático o la manipulación. Entonces ya no es específico. Ahora si yo ya sé que esta persona tiene cáncer ahí sí se vuelve específico. ¿Por qué? Porque si el antígeno baja se está curando y si el antígeno sube está avanzando. Entonces ahí sí se vuelve específico para cáncer. Pero no nos permite hacer un diagnóstico. Ahora la pregunta sería ¿para qué? ¿Para qué hicieron el antígeno prostático? Bueno para disolver el coágulo seminal. Si no tuviéramos antígeno prostático y acularíamos coágulos. Lo normal es que el antígeno prostático sea menor de 4. Hay que correlacionar con la próstata. Si tengo una próstata pequeña vamos a tener un antígeno bajo antígeno de 1. Tengo una próstata grande de hasta 100-120 gramos que ya está muy grande voy a tener un antígeno hasta de 4. Se dice que está en la zona gris cuando está el antígeno prostático entre 4 y 10. Cuando está entre 4 y 10 no sé si es cáncer o es hiperplasia prostática. Ahí en esos casos nada más cuando el antígeno total está entre 4 y 10 y yo se le pide el antígeno libre. No es específico. Por eso es muy importante tomar el antígeno libre solamente cuando el antígeno prostático total está entre 4 y 10. Cuando el antígeno prostático está bajo nos habla de cáncer de próstata que es la parte importante. ¿Qué es lo que pasó? Habíamos dicho hace ratito que se había abusado. Fíjense el doctor Catalona encontraba cáncer de próstata con antígenos de 2.6. Entonces encontraba cánceres muy pequeños que se llaman ahora no clínicamente significativos. Son cánceres que no le van a dar problema al paciente. Entonces por eso es que es importante correlacionar con el volumen prostático y esto nos va a empezar a ayudar a tomar decisiones. Aquí decíamos que la gran cantidad del antígeno prostático se va a ir sobre el epitelio a nivel de las células epiteliales para poderlo eyacular y muy poquito pasa el vaso sanguíneo. Y aquí un poquito sigue uno a ver si está más grande la próstata pues va a producir más antígeno prostático va a haber más antígeno prostático en sangre. Si tengo una prostatitis pues va a haber mayor permeabilidad a nivel de los vasos que va a permitir haber mayor paso a nivel del torrente sanguíneo y si hay una cirugía pues también va a haber este paso y fuga de antígeno prostático. Entonces ya vemos por qué se aumenta en otras situaciones. El antígeno libre corresponde al antígeno que no se unió al alfa-1 quimiotripsina y alfa-2 macroglobulina. Son las dos proteínas que unen el antígeno prostático. Entonces como decíamos que no era un antígeno específico se ha tratado de hacer específico como midiendo el antígeno prostático total el libre el libre con el total la relación con el antígeno libre que nos pudiera tratar de orientar cuál es el cáncer que pudiera mostrar el riesgo de cáncer o no. Otros marcadores que se han tratado de diseñar para tratar de encontrar cáncer cuando hay o no es el Prostate Cancer Antigen 3 el PCA3. Este PCA3 que se hace es un tacto rectal un poco más cariñoso con el pobre paciente y en la orina vamos a buscar el RNA para antígeno prostático y si se detecta aumentado nos aumenta el riesgo de cáncer de próstata pero otra vez no me dice si es cáncer o no me habla de riesgos que es la parte importante. Otra prueba que se puede hacer es el test espérame porque se me está cagando la batería pero si conecté a la electricidad permítame dos segundos les pido una disculpa espero que ya se conecte y mil disculpas por esta interrupción entonces este perdón ya está conectado perdón estamos en esta entonces si queremos como ser más específicos otra modalidad es el 4K test o el 4K test que lo que hace es evaluar cuatro calicreínas por eso es 4K el antígeno total el antígeno libre el antígeno intacto y la calicreína 2 y lo que hicieron fue calibrar miles de pacientes y vieron el riesgo de un cáncer clínicamente significativo entonces esto es lo que nos reporta en el 4K test nos reporta oiga usted de entre 100 pacientes tiene un 5% de riesgo de cáncer de alto grado que es el cáncer que si hay que tratar porque se lo puede matar entonces con esto pues el paciente lo ve muy gráfico oye pues sí sí no está tan mal y ¿qué es lo que está pasando? vean cómo la diferencia si metemos a todos los hombres con antígeno de 3 son los que a lo mejor le haríamos biopsia si le hacemos un 4K test vean cómo el número de biopsias es menor ¿por qué? porque nos está descartando los cánceres no agresivos problemas estudios caros pero esa es otra opción que podemos tener para tener sospecha no nos dicen cáncer que ese es el otro problema que tenemos con urologos cuanto más alto esté el antígeno si yo me espero a tener 100 de antígeno pues voy a tener cáncer metastásico si tengo un antígeno entre 4 y 10 decíamos que estamos en la zona gris que puede ser hiperplasia prostática y cuando está entre 4 y 10 este es el que queremos encontrar que son los cánceres localizados son los cánceres que podemos tratar y resolver el diagnóstico se establece con la biopsia de próstata tiene que ser una biopsia de próstata guiada por ultrasonido ¿por qué? porque el ultrasonido no me va a decir si hay cáncer o no hay cáncer esa parte quiero que les quede bien claro el ultrasonido no diagnostica cáncer me permite dirigir a donde quiero dirigir la biopsia y a donde la quiero dirigir habíamos dicho que a la zona periférica entonces lo único que va a permitir el ultrasonido es dirigir hacia esta parte lateral que se llama el cuerno lateral para poder tomar muestras de esta parte periférica que es donde está más cáncer nuevamente es un problema porque el cáncer de próstata no dirigimos la biopsia teníamos esta actitud que se me hace un poquito si lo vemos surrealista cada vez cada cuando un cáncer de mama biopsiamos toda la mama un cáncer de cerebro biopsiamos todo el cerebro nos vamos sobre la lesión entonces en neurología no teníamos esta opción de dirigir la biopsia el reporte de patología nos mandaba un glisson sacaban estos filetes se tomaba la biopsia por ultrasonido dirigíamos hacia la parte periférica y ya como buen patólogo se observaba este patrón glisson 3 o un patrón glisson 4 que nos habla de qué tan agresivo o no está el glisson 1 y 2 no existen el glisson 3 4 y 5 es el patrón histológico que encontramos un patrón tipo 3 es un cáncer bien diferenciado y un patrón 5 es muy poco diferenciado entonces se da una suma de glisson que da dos valores el primero es cuál es el cáncer más frecuente y el segundo cuál es el cáncer más agresivo que tenga y entonces ahí no es lo mismo tener 3 más 4 que 4 más 3 ¿a quién le va a ir peor? al 4 más 3 porque significa que tiene más cáncer tipo 4 glisson 4 y entonces como estaba confuso 3 más 4 4 más 3 4 más 5 qué es lo que está pasando se hizo una nueva clasificación de la World Health Organization o la WHO que lo que hacen es que agrupa para ser más fácil entonces un 3 más 3 es un clase 1 3 más 4 es un glisson 2 un grupo 3 4 más 3 es un grupo 3 4 más 4 4 y cualquier número 5 sería un grupo 5 entonces es más fácil si me dicen a ver tengo un cáncer 1 de 5 ah pues tengo muy buen pronóstico un 2 de 5 tengo buen pronóstico 3 híjole ya no tengo tan buen pronóstico tengo 4 o 5 grupo 4 o 5 ya es de mal pronóstico lo único que hace esta clasificación tratar de orientar al médico y al paciente qué tan agresivo está pero sigue usando la misma calificación de glisson lo que hace es que los agrupa si tenemos el diagnóstico de cáncer habría que hacer cuando está el antígeno arriba de 20 un gamagrama óseo el gamagrama óseo me va a decir si hay metástasis aquí vemos en este paciente estas metástasis que se observan este a nivel de la parrilla costal a nivel de la columna sacra y a nivel del iliaco que ha cambiado radicalmente la forma de ver el cáncer yo les diría que aquí en Puebla específicamente con mayor razón porque ya se puede hacer no es un estudio que no esté fuera de nuestro cáncer ya está y hay un grupo de radiólogos que hacen una resonancia magnética multiparamétrica esto que hace que la resonancia magnética lleva años tratando de definir qué zonas pudieran ser cáncer y nos decían estas lesiones pero podían ser o no ser cáncer entonces hacía la resonancia con antena endorrectal para tratarlo de buscar no había difundido y en la actualidad se hace una resonancia magnética multiparamétrica ¿por qué? porque tiene un TW2 de difusión de coeficiente contraste con protones espectroscopía y se buscan los ganglios ¿qué les quiero decir con esto? no se enrollen esto hay una plática muy buena si quieren la hacemos que lo que hacen es con diferentes esquemas de resonancia magnética buscar qué lesiones son las que son sugestivas de cáncer y aquí vemos este foco que se prende aquí está negro aquí está blanco entonces con esto podemos decir y es lo que nos reportan esta zona es sugestiva y se clasifica de acuerdo al PIRRATS PIRRATS 1 y PIRRATS 2 es poco riesgo PIRRATS 3 es dudoso 4 y 5 nos habla de que es muy probablemente que tenga cáncer nuevamente nos permite ahora sí decir esta lesión es muy sugestiva de cáncer ¿me dice si es cáncer o no? no nuevamente el patólogo es el que tiene que darnos la última opinión pero que ha permitido este diagnóstico más fino de la resonancia magnética hacer esto que queremos hacer que es un tratamiento hecho a la medida ¿por qué? porque nos va a decir primero si es un cáncer significativo ¿qué tejido realmente es hiperplasia prostática? y viene un concepto nuevo que es el tratamiento de la lesión índice el cáncer de próstata se dice que es multifocal entonces lo que yo quiero y lo que está haciendo en la actualidad es darle tratamiento a la lesión más grande a la lesión más agresiva y entonces a veces nada más damos tratamiento a esa lesión y ya no a toda la próstata entonces a mí me parece muy lógico si pensamos que si tenemos cáncer de riñón ya no quitan todo el riñón sino nada más un pedazo si ya no tienes cáncer de mama ya no te quitan toda la mama sino entonces un pectomía te quitan un pedacito ¿por qué no hacer lo mismo con cáncer de próstata? ¿no? y esto sería una parte muy importante y la otra parte yo les decía que ya en la actualidad se puede vigilar el cáncer bueno podemos vigilar estos cánceres no agresivos entonces y eso se le daría seguimiento con la resonancia y vemos que tiene una sensibilidad y especificidad de 74-88% que es muy buena otro estudio que ha venido a revolucionar para diagnosticar cáncer de próstata más fino es el PET el PET-CT que es la conjunción de gamografía con tomografía y aquí vemos las imágenes donde el gamagrama me dice qué zonas están captando el contraste la tomografía me dice exactamente en qué tejido si es un ganglio si es en la columna y me deja ver específicamente dónde están las metástasis y ya hay un Prostate Specific Membrane Antigen un antígeno de membrana específico de próstata y entonces esto hace que podamos encontrar metástasis pequeñitas que a lo mejor no se veían antes entonces nos permite hacer un diagnóstico más certero vemos esto si tenemos antígenos mayores de 0.5 el 50% puede tener metástasis y tenemos antígenos mayores de 2 hasta un 95% esto generalmente se reserva para los pacientes que ya recibieron algún tratamiento ya siguieron una prostatomía radical radioterapia un ejemplo que les podría pasar recientemente con esto de la resonancia magnética tuve un paciente con antígeno de 30 que es altísimo pero le hicimos una resonancia magnética y no tenía ganglios y no tenía extensión fuera de la próstata lo sometí a una prostatomía radical y los bordes se leeron negativos y los ganglios se leeron negativos entonces tiene posibilidades de haberse curado con la cirugía tengo otro paciente por ejemplo que tuvo un antígeno de 9 unas biopsias le dijimos oiga vale la pena operarse y se esperó un año un año sin regresar imagínense regresa y yo le tengo que hacer un PET porque no lo quiero someter a una cirugía y no curar le hicimos el PET y el PET salió negativo que fue muy buena noticia entonces por ahí si son nuevas modalidades que nos permiten recuperar pacientes que a lo mejor antes hubiéramos ya dado sin darse tan agresivo una vez teniendo el diagnóstico de cáncer vamos a clasificar en los tumores no palpables que sería después de un RTU después cuando tenemos más porcentaje después de una resección transurretural de próstata cuando tenemos biopsias sugestivas o cuando está palpable un TA que está confinado a un lóbulo T2B cuando está en todo el lóbulo y T2C cuando están los dos lóbulos T3A cuando hay una invasión extracapsular y T3B cuando es a vesículas seminales finalmente un T4 cuando está muy avanzado ¿a quiénes vamos a poder curar con un tratamiento radical? al T1 y T2 se está extendiendo hasta un T3 y actualmente se empieza a proponer que si tengo un T3 le puedo dar cirugía o radioterapia y además avisar al paciente que le voy a dar quimio radio bloqueo hormonal nuevas terapias y entonces con eso estamos haciendo estos nuevos tratamientos para pacientes que a lo mejor ya estarían nada más con tratamiento paliativo para tratar de curar y es lo que se está haciendo en la actualidad hacer una cirugía que es un poquito quitar el tumor primario disminuir la carga tumoral para después poder tener esta opción de tratamiento pero hay que decirle oigan no lo voy a curar vamos a requerir otro tipo de tratamiento ¿qué se ha hecho para tratar de predecir cómo le va a ir al paciente estos nomogramas? los nomogramas lo que hacen es que a una computadora le meten miles de pacientes para que discutan cómo van los pacientes y entonces vemos que no es tan inteligente la máquina porque dependiendo del antígeno le da un puntaje dependiendo del estadio clínico dependiendo de ISO nos da la calificación y de acuerdo con esto me dice el porcentaje de riesgo de estar libre de enfermedad de que vaya a haber metástasis de que vaya a invadir las vesículas seminales que tenga bordes positivos ¿qué sirve esto? está disponible en internet en el Memorial Sloan Catering Center en Nueva York y pongan nomogramas para cáncer de próstata y desaparece y es una calculadora meten los datos del paciente y les dice qué posibilidades tiene de curar o no al paciente con la cirugía nos permite tener una idea para tener una mejor idea para qué es lo que va a observar al paciente yo les decía que ha cambiado mucho esto del tratamiento antes cuando yo salí de la residencia hace 15 años pues tenía elevación del antígeno el tacto rector estaba subjetivo hacíamos biopsias de próstata no encontramos biopsias hacíamos unas biopsias por saturación y luego le decíamos oiga vamos a ir a cirugía o radioterapia y bajaba el antígeno empezaba a subir el antígeno le damos bloqueo androgénico total volvía a bajar el antígeno y se consumaba hace algunos años luego volvía a subir el antígeno prostático le damos cambiamos de bloqueo hormonal ya se quedaba poquito tiempo volvamos una tercera línea de tratamiento no respondía le damos le damos un gamagrama oso le damos radioterapia entonces iba a tratamiento paliativo donde no podíamos curar al paciente ¿no? eso era antes ¿qué ha cambiado en la actualidad? bueno vamos hasta acá ¿qué cambiaría? ya le podemos hacer una resonancia magnética donde nos puede decir qué zona es la que es sugestiva del cáncer para hacer una biopsia de esa zona específica para encontrar y entonces tenemos ya no nada más cirugía y radioterapia tenemos terapias focales terapias que van a permitir dar un tratamiento a esta lesión esta es la crioterapia la brachiterapia la HIFU y la fototerapia si después de esto empieza a subir el antígeno se le puede dar células dendríticas que si vive en Estados Unidos se generan células dendríticas contra antígeno prostático de membrana y entonces esto hace que hay una respuesta inmune contra el cáncer de próstata no responden con esto entonces podemos dar la darolutamida que es un nuevo le damos bloqueo androgénico y le podemos dar darolutamida en forma temprana ¿para qué? para darle nuevos antiandrógenos y esto va a hacer que se vaya más tiempo sin cáncer le pasemos el PETCT para poder diagnosticar cáncer y si vamos viendo con el tiempo de duplicación del antígeno ya vemos si requerimos un gamma-grama y podemos darle docetaxel que sería quimio una segunda línea de antiandrógenos que sería la palutamida no responde le podemos dar ensalutamida que es una segunda línea tercera línea de antiandrógenos podríamos dar una segunda línea de quimioterapia que sería cabacitaxel la aviraterona que sería otro tipo de tratamiento se le puede dar denosumab que es un anticorpo todo esto lo vamos a ver en detalle o darle radio 223 entonces vean cómo este paciente que a lo mejor aquí ya estaría en tratamiento paliativo aquí se va todos estos años sin tratamiento paliativo hay otra gráfica donde lo vemos tenemos enfermedad localizada donde le hacemos cirugía radioterapia baja el antígeno sube le damos bloqueo hormonal baja el antígeno prostático empieza a subir y aguanta hasta 40 meses empieza a subir el antígeno y cuando ya está metastásico el problema es esto que ya dura 20 meses con el primer tratamiento regresa ya tiene metástasis 5 meses luego se va en metastas viscerales en 10 meses entonces vean el tiempo es muy corto lo que queremos es prolongar este tiempo que es el tiempo donde no hay una enfermedad metastásica donde no hay no hay enfermedad visceral y esto va a permitir que tengan una mejor calidad de vida ¿cuál es la gran ventaja? que estos medicamentos les va muy bien y vamos a ver más adelante respecto a esto platicamos a nivel de genética que hay de nuevo bueno que ya hay nuevos marcadores para el tratamiento en el ASCO de este año hubo más de 125 abstracts más de 25 trabajos de marcadores genéticos ¿y qué es lo que buscan? buscar tratamientos para esquemas para decir el traje hecho a la medida ¿y qué se utiliza? DNA circulante BSRA 1 y 2 el Lynch marcadores germinales mutaciones del receptor de andrógenos mutaciones de reparación del DNA que nos habla de estas pruebas que podemos hacer para decir todavía no se dice a quién le va a ir mejor con qué medicamento este es el futuro ya se está haciendo pero existen todos estos marcadores para poder hacer un tratamiento hecho a la medida y vamos a decir a este paciente le conviene este tratamiento y con esto le va a ir bien una vez encontrado el diagnóstico ya tenemos el diagnóstico de cáncer bueno vamos a ver si está localizado si vale la pena darle tratamiento si le va a dar vigilancia si le va a dar cirugía le vamos a radioterapia o si ya está avanzado bueno qué tipo de bloqueo hormonal le vamos a dar que es lo que vamos a ver más adelante ¿cuáles son los tratamientos radicales? bueno estaría la radioterapia modulada conformacional que es el nuevo esquema que lo que hacen es que cumplen estas planeaciones con tomografía vamos a estar moviendo la generación del foco para poder radiar menos el recto menos la vejiga menos cistitis y dar mayor dosis a nivel de la próstata y si vamos a hacer cirugía está la cirugía abierta todas las cirugías lo que buscan es quitar la próstata con vesículas seminales con un borde a nivel de la uretra y un borde a nivel de la próstata se puede hacer por vía perineal aquí vemos la abierta que es la típica aquí por eso le puse este dibujo de Néter que ya es de hace años la perineal que era esta incisión a nivel del periné donde se accede la próstata pero aquí no puede ser la infanectomía la laparoscópica que es una que a mí me gusta hacer y que es la que hago de rutina donde estamos con el paciente a su lado de los dos lados y hacemos todos los mismos pasos de la cirugía se puede hacer esta es una modalidad que acabo de encontrar que es a nivel perineal con robot meter un trocar y meter cuatro elementos y finalmente la cirugía robot asistida me gustaría hablar un poquito más de la cirugía robot asistida para que les quede bien claro para que sepan para dónde vamos la diferencia entre la abierta perineal laparoscópica y robot asistida en cuanto al control del cáncer es muy similar en cuanto al sangrado se propone que la laparoscopía y el robot pudiera tener un poquito menos sangrado y en cuanto a la continencia y erecciones los artículos dicen que son muy similares pero todos los que hacen robot tratan de decir que tienen un poquito de mejor respuesta un poquito de mejor control en ese aspecto que es una cosa que bueno estaría un poquito en discusión lo que sí está demostrado es que el robot hace la cirugía mucho más sencilla y pudiera tener esta mejor calidad en la cirugía para esta cirugía fina que nos pueda ayudar ¿cuál es la idea? bueno ver si el paciente esto ya le toca al urólogo si es castración resistente qué combinaciones va a dar si ya lo operaron si tiene bordes si le vamos a radiación si ya tiene recurrencia bioquímica y aquí es donde ya el urólogo se empieza a meter para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar y dependiendo de los tratamientos que ya vienen les voy a plantear todos los tratamientos que están disponibles porque sí creo que es muy importante a lo mejor que ustedes no sepan dónde van a categorizar el paciente pero sí que tienen armamentos de tratamiento decíamos la radioterapia externa se puede usar cuando ya falló el cáncer localizado se dan dosis menores y esta radioterapia conformacional modulada puede ayudar en cuanto a los resultados con respecto a la cirugía son muy similares a 10 años esta conformacional modulada da menos cistitis y menos proctitis porque se enfoca la radiación en base en estar moviendo en la generación y dando menor dosis a los tejidos adyacentes aquí vemos resultados a largo plazo con bastantes resultados similares la braquiterapia o terapia intersticial se pone en semillas radioactivas con una buena respuesta se puede dar en conjunto con la radioterapia externa como para que le den un poco de más dosis y en general en la radio externa y en la braquiterapia se le da bloqueo hormonal para como atarantar el cáncer ¿qué se hace? bueno se pone un transductor se pone una gradilla y consideramos jugando submarino vemos la próstata A3 no hay próstata B3 si hay próstata C5 1 2 3 5 aquí si hay próstata entonces se hace una planeación se ponen semillas radioactivas en toda la próstata en la tomografía como toda la próstata tiene estas semillas radioactivas y aquí vemos una placa simple de abdomen como se puede ver como casi estamos dibujando la próstata para poder diseñar esto decíamos la cirugía abierta abierta perineal laparoscópica y robotasistida se puede hacer por vía retrógrada si empiezas por el ápex hacia atrás si le puedes a la enterógrada cortas el cuello o la vejiga y lo hacemos hacia adelante que es el tratamiento que se hace generalmente cuando hacemos la paroscópica o robotasistida ¿qué es lo que hacemos? bueno ¿qué ventajas tiene la cirugía? que es más fácil detectar la recurrencia porque ya no hay cáncer entonces si el antígeno está en cero está curado si sube el antígeno pues hay cáncer tenemos complicaciones que conocemos que podemos mejorar la incontinencia y la disfunción eréctil son nuestros principales problemas en general les puedo decir que mi experiencia en la paroscopía les va bastante bien y tienen una respuesta bastante afectoria digo satisfactoria en general mis pacientes están continentes con erecciones pero sí bueno sabemos que son riesgos de una cirugía mayor tienen que estar en un hospital por lo menos unos dos días el tiempo de cirugía las mías ya estamos tardando entre dos horas y tres horas sangran 300-400 mililitros que es bastante poco y les va bastante bien y en dos días se van a su casa pero sí tienen que quedarse con una sonda por lo menos unos 15 días ¿no? ¿cuál es la ventaja de la paroscopía? causa menos dolor menor estancia hospitalaria se propone que hubiera mejor estética porque son heridas más pequeñas y se propone que pudiera haber menor sangrado porque estamos aumentando la presión a nivel del abdomen y tenemos una mejor visión que es una ventaja la desventaja pues que yo me tuve que ir a París un año fue un año horrible se pueden imaginar viviendo con champán y con una copa de vino de vez en cuando disfrutando de París la Ville du Lamour pero bueno sí hay que estudiar la paroscopía sí implica una curva de aprendizaje más de 50 casos y estar enfocado nada más en hacer cirugía la paroscópica y en Francia se hacen cuatro cirugías al día entonces imagínense el volumen de cirugía los costos que esto implica porque tenemos la paroscopía que actualmente ya es muy poco pero con respecto a la abierta tenemos los mismos resultados oncológicos y esto de la continencia y las elecciones decíamos que en la cirugía es un artículo que escribimos pudiera ser un poquitito mejor que la abierta pero bueno no hay una diferencia del cielo a la tierra aquí es los trocares que ponemos a mí me gusta este como en forma de abanico aquí está la cámara los del ayudante uno de 10 para meter las suturas y dos de 5 para el cirujano pues aquí está el cirujano y aquí está el ayudante y aquí tenemos un robot que se llama ISO que vamos a hablar más adelante que tenemos que considerar que la próstata está rodeada de todos de los nervios encargados de la erección del complejo de Santorini y toda esta vasculatura que tenemos que cuidar tenemos que estar exactamente es un corte en esta zona que es el cuello de la vejiga aquí vemos en una cirugía laparoscópica cómo se está ligando el complejo de Santorini aquí tenemos la próstata aquí está la vejiga y este es el pubis aquí se abrió la fascia endopélvica aquí estamos con robot aquí tenemos el beniqué y aquí se está abriendo aquí está la próstata aquí estamos abriendo el cuello para poder empezar a disecar aquí estamos en un abordaje abierto donde vemos la próstata y se ven ya las vesículas seminales disecadas y tenemos que separar esta fascia que es donde viene el complejo básculo nervioso aquí estamos con robot lo que estamos haciendo es poniendo clips aquí está la próstata aquí está la bandeleta se ponen los clips para prevenir daño para no estar coagulando y disminuir el daño aquí vemos en la paroscopía se pusieron grapas aquí se ven las bandeletas y aquí está la uretra y entonces al conservar más uretra podemos hacer una gnastomosis de la vejiga a la uretra y con esto estamos terminando la cirugía en general usamos este beniqué para poder pasar la sutura y se pasan puntos desde el cuello de la vejiga desde la uretra hasta la vejiga es una cirugía la paroscópica ¿qué es lo que quitamos? aquí estaría el paciente digamos boca abajo aquí estaría el pubis aquí estaría el recto aquí estaría la vejiga y aquí estaría la uretra y aquí abajo estaría el pen ¿no? los resultados bueno cuanto más localizado mejor tener resultados tenemos ¿qué es lo que se propone con respecto al robot? aquí están estos artículos que hemos publicado respecto del uso del robot ¿qué es más cómodo para el cirujano? es más ergonómico y entonces tenemos una tercera dimensión esto permite que la cirugía se haga un poquito más fina y esta cirugía más fina pudiera ayudarnos a tener mejor continencia y mejores erecciones que es lo que puede hacer porque el cirujano lo está viendo como más de cerca ¿qué es el problema del robot? el costo el costo es el principal el problema yo les digo que si el robot fuera barato o gratis bueno todas mis cirugías las haría con robot y el otro problema es que estamos trabajando no podemos tener la resistencia de los tejidos para eso está la visión ¿de dónde viene el robot? bueno las primeras prácticas del robot fueron con ISOP ISOP ese es este robot mecánico ese es mi maestro Javier Catellino es un cirujano en París entonces tiene esta diadema y con esta diadema le dice ISOP muévete a la derecha y se mueve el robot a la derecha ISOP muévete a la izquierda es un interno con buen pulso ¿me explico? es un interno que no hay que darle de comer no se cansa y puede quedarse deteniendo el lente durante 5 horas y no se mueve eso es el ISOP ya casi no se usa es muy costoso y lo que sí hay es este sistema DaVinci DaVinci es el de Intuitive y lo que hacen es que tiene estos componentes la parte de los brazos robóticos el cirujano que está sentado en la consola y el lente tiene dos cámaras ¿para qué? para poder tener una visión tridimensional y esta visión tridimensional es lo que sustituye el no tener el tacto tenemos estos instrumentos que después de 10 usos se queman y tienen esta esta articulación específica que nos permite mover cuatro brazos dirían oigan cuatro brazos tú tienes dos ¿cómo puedes manejar cuatro? pues sí porque uno es la cámara y la cámara la vamos a dejar fija donde yo le diga entonces yo voy a mover la cámara y ahí la voy a dejar fija por eso esta cirugía es ideal para la próstata ¿por qué? porque tenemos la cámara fija y con otro brazo yo lo que puedo hacer es con uno de estos detener el hilo detener la vejiga detener el tejido que no quiero que esté moviendo y realmente estoy trabajando con otros dos brazos por eso es el cuarto brazo la gran modalidad que tiene es esto que es la endo wrist o esta tecnología de una endo muñeca que lo que permite es lo que yo le haga al instrumento va a permitir mover el instrumento y lo pueda permitir angular en esta forma les tomé estas fotos este ya es el robot que ya está en el hospital ángeles acaba de llegar el domingo para llegar el neodomingo ya está y se va a echar a andar y aquí vemos donde ponemos la cara de los cirujanos para poder estar oyendo aquí son las bocinas porque a veces con el ruido y la música no se oye y aquí tenemos para recargar el brazo y aquí tenemos los pedales y abajo de esta barra están estos anillos donde metemos la mano y metemos los dedos y nada más estamos moviendo con dos dedos y moviendo con esta articulación de robot para que pueda repetir los mismos pasos abajo tenemos vean lo que les decía para mover la cámara para poderla enfocar para mover hacia donde vamos tenemos el cauterio corte y coagulación para estarlo moviendo y esto es donde se aprietan o se canchan las pinzas y vemos que tienen cuatro diferentes engranes que lo que van a permitir es hacer estos movimientos que hace el robot que se ven muy padres bueno en cuanto a la cirugía que problemas tenemos problemas de incontinencia que puede ser hasta un 30% depende de que tanta preservación hay del complejo vascular nervioso hay un artículo que acabamos de publicar el año pasado donde vemos que cuanto más conservemos la uretra más conservemos la vejiga mejor anastomosis hagamos mejor acerquemos esto mejores tasas de continencia que afortunadamente toco maderas como nos está yendo en la cirugía la función eréctil hasta un 60% puede tener disfunción ¿por qué? porque aquí viene el complejo básculo nervioso que si yo hago una cirugía amplia pues me llevo los nervios entonces hay que conservar estos nervios para tener una erección hay que considerar que son pacientes mayores entonces de por sí pueden tener ya falla en disfunción eréctil pues hay que tener cuidado para ver si los podemos conservar complicaciones muerte lesiones rectales reacciones de uretral estromoembolia por eso es por lo que es difícil esta cirugía por eso hay que tratar de disminuir los tiempos vamos con la siguiente parte de la plática que sería el tratamiento que se puede hacer focal está la crioterapia hay más de 500 artículos donde lo que se hace es que se congela la próstata y con esto aquí está un riñón se congela aquí vemos que se pueden usar antígenos altos vean la recurrencia libre de bioquímica dos años pues un 77% pero tiende a crecer esta es la gradilla que se usa para saber dónde va a poner las criosondas y es la misma gradilla que se usa para la braquiterapia cuál es la ventaja que muchos son continentes tienen buena conservación de la función eréctil puede ser una terapia de salvamento cuando ya le dieron radioterapia y el paciente se le hace el tratamiento y al día siguiente se va ahí tenemos un caso aquí en Puebla le fue bastante bien la fototerapia hay más de 280 artículos son anticuerpos contra antígenos prostáticos pero vienen con una luciferasa y lo que hacen es que se inyectan el paciente la noche anterior se distribuye todo el cuerpo y luego con estas criosondas otra vez estas fotosondas lo que se hace es que se activa en esta zona y vemos cómo se necrosa la mitad de la próstata o toda la próstata entonces ya viene este concepto que les decía que es interesante de la terapia focal nada más tomar y tratar un pedazo de la próstata y no tener que tratar toda la próstata está el HIFU High Intensity Focused Ultrasound que es un ultrasonido que a través de calor va transmitiéndolo y se va quemando la próstata vean hay más de 620 artículos tiene una buena respuesta si ya le di crío le puedo dar HIFU si ya le di HIFU le puedo dar fototerapia estas terapias no hay ningún problema prácticamente poca incontinencia y buena función eréctil el problema es que puede haber fallas a la terapia hay que dormir al paciente se le pone el transductor dura como una hora hora y media cuando el paciente ya no respondió o no se curó con estos tratamientos el tratamiento sería el bloqueo androgénico puede ser con análogos GNRH que van a bloquear a nivel central a nivel del hipotálamo o antagonistas LHRH que sea a nivel del hipófisis darles antiandrógenos y ya casi no se usa estrógenos otro artículo por si les interesa con todo gusto les mando la línea cuanto más alto el de Garellix bloquea a nivel del hipotálamo que es el análogo GNRH y los agonistas los antagonistas LHRH que sería la leuprolide o serilina que van a bloquear a nivel periférico estos tienen que agregarse con antiandrógenos como sería la frutamida la bicalutamida que serán otras dos opciones otra opción es hacerle la orquiectomía si yo le quito los estímulos al paciente le quito el 85% de la testosterona acuérdense que a nivel adrenal antes se daba el ketoconazol en la actualidad ya casi no se usa porque tiene muchos efectos adversos y la respuesta es muy temporal la otra opción es hacerle la orquiectomía va a haber ginecomastia bochorno sin potencia que es lo mismo que causan los medicamentos pero no nos va a permitir quitar los andrógenos prostáticos por eso hay que dar antiandrógenos que es el problema es el tratamiento más antiguo no es reversible y este hipogonadismo lo que se hace es que se hace a nivel de la escruz hace una incisión se saca el testículo y se cortan los dos hay un deterioro a nivel de la densidad mineral ósea hay un deterioro mental emocional por eso es que no todo mundo opta por esta orquiectomía personalmente parece que es una buena opción porque ya una vez que empezaste el bloqueo hormonal lo vas a continuar durante toda la vida ay no puedo creer ahí estoy ya perdón la otra opción es la castración farmacológica como les decía los antagonistas GnRH que serán de Garelix que tienen menor efecto cardiovascular los antagonistas los agonistas LHRH que están leuprolida y gocerilina que son a nivel central el problema de estos es que aumenta la activación a nivel de la capa lipídica y esta activación puede facilitar que haya eventos vasculares como infartos o sea a lo mejor no se mueren del cáncer pero si de un infarto una embolia que sea catastrófico puede ser la cirugía puede darle antiandrógenos como la frutamida bicalutamida y cuando no hay retratamiento entonces ya nos iríamos a las otras terapias los inhibidores de la 5-alfa reductase que bloquean la conversión de testosterona de hidrotestorona con finasterina y glutasterina acuérdense que esto nada más es para la hiperplasia prostática no para cáncer de próstata cuando ya tenemos cuando ya tenemos un paciente que ya le dimos bloqueo hormonal responden y empieza a subir se llama castración resistente y en estos casos es muy importante cuantificar el tiempo de duplicación eso es una calculadora que también del Memorial Sloan Kettering Center y lo que hace es que pones el antígeno prostático y te calcula qué velocidad está teniendo el paciente para duplicar el antígeno ¿por qué es importante? porque si tenemos una velocidad de duplicación corta vamos a tener mayor incidencia de metástasis óseas si tenemos una velocidad de duplicación lenta pues tienes menor posibilidad de metástasis óseas ¿y por qué es importante las metástasis? porque cuando tenemos metástasis vean la mortalidad es de un 16% comparado con el 56% cuando no tienen metástasis a 5 años sin metástasis es un 56% y con metástasis sólo el 3% por eso pues no quiero pacientes con metástasis lo que yo quiero es prolongar este tiempo sin metástasis entonces si ya tengo una castración resistente ya no responden al bloque hormonal viene la siguiente línea de tratamiento que vienen estos nuevos antiandrógenos está la palutamida que es un antiandrógeno que está aprobado desde 2018 es un análogo de la palutamida aquí lo tienen y vemos cómo este medicamento vean la sobrevida en pacientes sin metástasis de 16 meses cuando le das placebo se va hasta 40 meses entonces tiene una respuesta muy buena por eso es que nos evitan las metástasis que son las que nos van a dar problemas está la viraterona que es un análogo a pregnonolona si necesitemos darle este este con produce mineralocorticoides hay que darle prednisona y lo que hacemos la viraterona aquí vemos en la sobrevida global vean esto cómo la sobrevida de desde de a 3 años se va de 50 a un 66% entonces tenemos un aumento en la sobrevida de 34 meses con respecto a este a placebo entonces les va bastante bien tenemos este aumento en la sobrevida que nos permite observar que le va mejor a estos pacientes aquí vemos cuando tenemos la progresión del antígeno postático vemos que este cómo hay esta diferencia de de 7 meses cuando le das placebo comparado con 33 meses si no aumenta el antígeno postático pues menos posibilidad de metástasis óseas otro medicamento es la ensalutamida ya no se esperen ya vamos a acabar ya faltan pocos medicamentos que es un antagonista del antreceptor de andrógenos que inhibe la señalización y la relocalización a nivel del núcleo son 40 miligramos y vemos cómo otra vez la ensalutamida con respecto a placebo disminuye hasta un 70% las metasas y sola muerte y vemos que se va de 14 meses hasta 36 meses entonces son terapias que son maravillosas les va muy bien y finalmente tenemos la darolutamida que es otro antiandrógeno se dan 300 miligramos cada 12 horas y tiene un efecto pocos efectos a nivel del nervioso central bajos efectos adversos ¿por qué? porque no atraviesa la barrera hematotencefálica y aquí vemos cómo la ensa y la apacía que atraviesan darolutamida no aquí vemos con respecto a resonancia magnética cómo hay no hay cambios en la vasculatura vemos la sobrevida y hay diferencia con respecto a placebo la progresión para el dolor y vemos esta diferencia que es hasta de 40 meses comparado con 25 meses que sería por metástasis óseas aquí les va bastante bien y en este finalmente este riesgo de metástasis en vez de 18 meses con placebo se va hasta 40 meses entonces se va bastante bien son buenos meses aquí vemos el tiempo de progresión cómo se aumenta el tiempo para que le des quimio también se aumenta y para metástasis también se aumenta aquí otra vez sobrevida libre de 36 meses comparado con 14 meses con placebo o de 7 meses para aumento en antígeno con respecto a 33 meses con antígeno prostático entonces tenemos todas estas opciones apalutamida dalutamida ensalutamida que nos ayudan mucho la única limitación de estos medicamentos es que son muy caros cuestan entre 50 hasta 90 mil pesos mensuales y ese es el problema grave de estos medicamentos funcionan bien casi no tienen efectos adversos pero el problema es el alto costo bueno eso es una de las limitaciones cuando ya se hizo castración resistente que significa que ya no responde hay que seguirle con el bloqueo hormonal entonces ya sería que le diéramos antiandrógenos nuevos nuevos antiandrógenos ENSA AVI APA o darorutamida que son los cuatro que están disponibles o irnos a quimioterapia y en quimioterapia tenemos dos cetaxel y pacitaxel se usa primero dos cetaxel cabacitaxel sería la siguiente opción antes de darle quimioterapia está la inmunoterapia eso está en Estados Unidos que son cuesta como un millón y medio de pesos cuesta de dólares también a nivel de Estados Unidos se utiliza son células endoríticas que le damos antígeno prostático de membrana y esto puede inducir una respuesta contra el cáncer ¿qué es lo que queremos? prolongar ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿qué es lo que les decía? primero hacemos la cirugía se hace la castración que aumenta el antígeno prostático y entonces mientras no tengamos metástasis podemos prolongar la calidad de vida cuando se hacen castración resistente empiezan a presentar elevación del antígeno que nos habla de estas metástasis aquí es donde podemos dar ciputecel aquí estaría dándoles aviraterona en salud también aviraterona y si empieza a avanzar empieza a haber síntomas se pudiera dar docetaxel y aquí estaría causando la muerte al paciente lo que queremos es prolongar este periodo sin metástasis que están con buena calidad de vida otro capítulo completamente distinto es la vigilancia activa cuando es un cáncer no agresivo que tiene pocas posibilidades de no avanzar pues se puede vigilar pero hay que recordar que hasta un 53% de pacientes pueden tener morir por cáncer por lo tanto hay que vigilar cuando tenemos lesiones óseas metástasis generalmente se daban este ácido soledrónico que es un bifosfonato y lo más nuevo serían anticuerpos de nosumab que se unen a rank 2 ligando y esto lo que hace es que a nivel de los ostoglastos evita la reabsorción ósea y al evitar la reabsorción ósea esto evita que haya osteoporosis y haya menos dolor y menos riesgo de fracturas en esos pacientes que llegan con bloqueo hormonal ahora si ya tenemos metástasis está la opción del radio 223 que será el sofigo esto que hace son radiaciones alfa que se le inyectan al paciente y estas radiaciones alfa se van sobre las lesiones metastásicas vean este PET cuando tiene estas metástasis se le da sofigo y vean como hay respuestas adecuadas único pequeño detalle cuesta un millón y medio de pesos se dan 6 aplicaciones pero les quita muy bien el dolor y pudiera ayudar para que sobrevivan estos pacientes que tienen metástasis perspectivas ya para terminar antiangiogénesis este hubo un estudio de TASKINI no hubo resultados adecuados pero lo que quiero decirles es que hay muchas muchas perspectivas el tratamiento de cáncer próstata se puede curar pero tenemos que hacer un tratamiento hecho a la carta hecho a la medida y es lo que estamos cambiando y es para donde vamos que les va a tocar a ustedes que están como estudiantes todo esto que es el estudio genético ver cuáles son los genes que están asociados para el pronóstico y para poder decir quién le va a ir bien y quién le va a ir mal con qué medicamentos porque ya vemos que tenemos muchas opciones a quién le va a ir bien cuando operamos o no lo operamos y pues hasta aquí llegamos con la parte de la presentación no tengan alguna duda alguna pregunta les agradezco su atención doctor curibreña pues no me queda más que agradecer en nombre de la comunidad neuronáutica y estudiantil por tan excelente ponencia y pues si no es mucha molestia damos paso a la sesión de las preguntas hechas por los usuarios que nos están acompañando el día de hoy me parece la primera pregunta es de Litsy López y dice una persona puede tener cáncer tipo T3 o T4 sin tener síntomas sí T3 o T4 es un cáncer que está localmente avanzado generalmente esto se asocia con micrometástasis puede haber metástasis a nivel de los ganglios que no den molestias o este metástasis generalmente se va primero a ganglios luego se va a hueso y luego se va a órganos y vísceras óleas como pulmón o hígado entonces puede tener un cáncer avanzado pero seguramente si ya está invadiendo tejidos adyacentes va a tener elevación de antígeno prostático y si no le damos tratamiento a este paciente va a tener dolor en los huesos que serían las principales metástasis y lo que queremos evitar es que va a tener una sección medular este paciente que les platico que tenemos en hospitalizados que es un paciente con un antígeno de 26 imagínense ya tiene una fractura una fractura por compresión a nivel de T7 entonces bueno pues tiene mal pronóstico entonces sí sí puede haber pacientes sin síntomas pero hay que buscarle y hay que buscar el antígeno prostático gracias doctor dice Guijosa John el cáncer de próstata se puede prevenir o es forzosamente que a los 40 uno lo padezca no se puede prevenir como con dieta si los pacientes les damos una dieta que le ayude una dieta rica en jitomate rica en este que hagan ejercicio una dieta sana más vegetales nos puede ayudar y más que o sea esos hábitos sí nos pueden ayudar a que no lo presentemos pero la parte importante más bien sería el diagnóstico temprano como todos los cánceres es multifactorial entonces no hay algo que podamos decir oye te voy a dar la medicina para que no te dé el cáncer si yo tengo buenos hábitos puedo tener menor riesgo pero mi carga familiar esa no la puedo modificar entonces sí puedo modificar la dieta que creo que sería la parte importante déjenme quitarles un poco la luz para que no nos deslumbremos tanto pero entonces no es que podamos prevenir radicalmente si podemos hacer estas medidas que pueden ayudar a que no avance el cáncer que sería el punto importante y lo que yo les diría el diagnóstico temprano es la parte clave siempre te va a ir mejor con un cáncer pequeñito ya lo vimos donde lo operas lo harás radiaciones le puedes dar estas terapias blanco estas terapias focales y no esperarme a que ya tenga metástasis si este paciente ya ha avanzado ya es demasiado tarde ¿no? Sí, gracias doctor Vanny Barradas pregunta ¿cuál es el tratamiento más efectivo para tratar el cáncer de próstata? La cirugía soy cirujano no este a ver el chiste es que queremos hacer tratamientos hechos a la medida ¿no? se fijan the sky is the limit ¿no? o sea si yo tengo una lesión chiquita focal a lo mejor si yo tengo mucho dinero me iría a una terapia focal fototerapia crioterapia si oye ya está más avanzado está más grande el tumor ya no puedo hacer terapia focal podemos escoger cirugía con robot cirugía laparoscópica o ir más radioterapia realmente no hay una línea de tratamiento y yo creo que el cáncer de próstata y el cáncer en general nunca se va a curar con una bala mágica se va a tratar con la conjunción entonces si yo escojo ¿cuál es el tratamiento que más le conviene al paciente? ¿qué es lo que él quiere? tener erecciones tener continencia si tiene dinero para gastar si está dispuesto a recibir varios tratamientos si quiere un tratamiento nada más si sería radiaciones o cirugía ahí es donde tiene que escoger yo creo que es una lo que sería clave sería una decisión informada donde el médico urólogo lo asesore el paciente es el que va a tomar la decisión pero así como urólogo pues son las ventajas y las desventajas de cada uno de los tratamientos y como médicos tenemos que saber todas estas opciones para que el paciente pueda escoger qué es lo que quiere ¿no? gracias doctor Guijosa John pregunta ¿cuál es el costo de la operación o cirugía? dependiendo del lugar ¿no? este ¿qué les puedo decir? yo personalmente no opero nada más en el hospital del ángeles nos vamos a otros hospitales más pequeños este ya con con la paroscopía va bajado mucho los costos yo creo que son prácticamente los mismos costos que la cirugía abierta les va mucho mejor con la paroscopía personalmente yo todas las cirugías las hago la paroscópicas he convertido un paciente nada más porque falló el aspirador hubo uno que se canceló porque estaba infartando al momento de la anestesia entonces pues allá no operamos pero en general les va bastante bien es una cirugía que es una buena opción y los resultados afortunadamente Tocomadera nos ha ido bastante bien con continencia y erecciones que es una parte importante costos pues ahí habría que ver con cada hospital cuánto cuesta pero si calculas dos horas de cirugía una estancia de dos días hospitalaria pues no es tan costoso ¿no? María José Olguín pregunta doctor entonces para el diagnóstico inicial es el tacto rectal y el antígeno prostático y cuando el antígeno prostático tenga los valores altos hacemos el antígeno libre cuando está entre cuatro y diez ahora si el tacto rectal y el antígeno están sugestivos me da gusto pusiste mucha atención te felicito cuando están estos datos hay que hacer la biopsia de próstata el diagnóstico es la biopsia de próstata hay que ver a quienes ha indicado si el antígeno está alto si el tacto rectal está sugestivo son pacientes que necesitan una biopsia de próstata y josa john pregunta ¿cuáles son los cuidados para prevenir el cáncer? lo que les decía una dieta sana hacer ejercicio y mi mejor consejo es la prevención como haciendo un antígeno prostático anualmente cuando el antígeno sube está el cáncer avanzando y es lo que hay que tener cuidado doctor cuando se hace una cirugía de próstata ¿cuánto tiempo puede estar el paciente con una sonda? este cuando se hace el diagnóstico de cáncer ¿cuánto tiempo está la sonda? la sonda puede dejar el tiempo que sea necesario en la cirugía personalmente yo antes la dejaba tres semanas después de la cirugía actualmente las dejo dos semanas a lo mejor si esto sigue avanzando lo puedo reducir trece días doce días pero si hay que dejar el tiempo para que se puedan astomosar pero si tiene otro tipo de alteraciones ahí sí se puede quedar más tiempo las sondas no me molesta como urólogo lo puedo dejar y cambiar cada tres semanas que es la única parte pero al paciente sí le molesta por eso esta prioridad es tratar de quitar la sonda lo más pronto posible Omar Vázquez pregunta ¿qué características debe tener un cáncer para no intervenirlo y solo vigilarlo? tiene que ser un cáncer con un antígeno bajo que el glison sea bajo un glison tres más tres si me tuerces mucho el brazo un tres más cuatro que sean poquitas biopsias positivas que sea una o dos biopsias positivas y que el paciente esté dispuesto a que le damos otra biopsia de próstata a los seis meses al año y estarse sometiendo a resonancias magnéticas entonces eso serían como los pacientes porque tienen una enfermedad muy pequeña y que es poco probable que vaya a avanzar esto lo hacen mucho los países escandinavos porque los pacientes si van y regresan al trasseguimiento aquí en México nos hace falta mucho esa cultura mientras no tengamos esta cultura de acudir al médico y estar haciendo los exámenes yo sí les diría que más vale la pena estar mejor con con la tratamiento rabitano ¿cómo surgió la idea de implementar la cirugía robótica? esto lleva años para 25 o 30 años que se empezó con el ISOP luego se juntaron varios ISOPs y luego Intuitive compra un robot que se llama Zeus y otro que se llama Da Vinci y se quedan con Da Vinci y Intuitive agarra la como como son los que lo desarrollan y se quedan con la patente y llevan 20 años con esta patente están empezando a hacerse robots de Google otro coreano un chino y es la perspectiva que son los que pudiéramos empezar a ver en el mercado hasta ahorita nada más Intuitive ¿no? Gracias doctor Alonso pregunta Buenas noches ¿qué tan frecuente es la disfunción eréctil tras la cirugía? ¿puede ser reversible? Generalmente tiene que ver con este con el número de si respetaste o no las bandeletas vascular nerviosas de cómo estaba la función eréctil antes de todo esto y la otra parte que es muy importante es este se puede dar medicamentos son pacientes que responden bien a medicamentos se puede dar viagra levitra sial y si no responden se les da inyecciones y si no responden pues una prótesis una prótesis peniana que sería la última opción de tratamiento ¿no? Gracias Pedro Sandoval pregunta ¿aún y con la operación puede haber residiva? Sí el problema es eso puede ser que ya haya aventado metástasis micrometástasis y hayan elevado el antígeno prostático de hecho por eso es que tenemos que estar haciendo antígeno prostático para ver cómo nos va con este tratamiento ¿no? Si siempre hay que dar el seguimiento como todos los cánceres o sea casi ningún cáncer lo cura hasta la primera hay que estar vigilando para estar seguros de que esté curado para eso es el antígeno prostático cada tres meses después de la cirugía Gracias Guijosa John pregunta ¿cuánto tiempo dura una cirugía de próstata? Yo personalmente la última hicimos dos horas hoy fue una cirugía bonita sangró 300 mililitros y les fue bien no te llevaba prisa yo les digo cuando la cirugía va bien cuando no hay sangrado cuando se están dejando los pasos pues se va uno apurando pero en general ahorita personalmente la cirugía la estoy haciendo en dos horas dos horas y media no porque tenga prisa sino porque se dejan los pasos no hay sangrado tengo que cortar y corto donde tengo que cortar conservo el cuello entonces eso ha hecho que se disminuyan los tiempos es práctica práctica y práctica Pedro Sandoval pregunta ¿de todos los métodos que nos expuso en qué se basa usted para elegir la terapia para utilizarla con el paciente? darle a escoger al paciente cuál es su prioridad su prioridad es la continencia estar curado del cáncer está dispuesto a otros tratamientos entonces en general si es un cáncer muy localizado y el paciente tiene dinero estas terapias focales HIFU la crioterapia la fototerapia la brachioterapia son muy costosas tienen que ser antígenos menos de 10 pocas biopsias positivas una lesión índice pequeña esas serían las lesiones con candidatos y que tengan dinero porque son procedimientos caros personalmente cuando hay un cáncer que esté localizado grano confinado yo prefiero la cirugía para poder vigilar más estrechamente si existe recurrencia bioquímica si no quieren cirugía les doy la opción de radioterapia básicamente y ahora que tenemos el robot el problema son los costos o sea si todo el mundo tuviera dinero yo les diría la radical con robot pues sería muy buena opción porque es un tratamiento donde tenemos el tejido todas las terapias focales crío foto y fototerapia y la HIFU no tenemos tejido yo saco la próstata y se la mando al patólogo a ver cómo está la próstata cuánto tiene tejido hasta dónde llega el cáncer qué tanta carga y quito el tumor primario esas son las ventajas de la cirugía Guijosa John dice ¿qué porcentaje de recuperación en el paciente cuando se hace una congelación de cáncer de próstata el alcohol reactiva y promueve las células del cáncer o solo es un paradigma? el alcohol es muy rico todo con medida este se ha asociado pero no no es cierto que el alcohol cause cáncer ¿no? y en cuanto a las recuperaciones la CRIO el HIFU se quedan un día en el hospital al día siguiente se van de alta las ondas se les queda unos 2-3 días y se les quita y se acabó con la cirugía radical son 2-3 horas de cirugía se quedan unos 2 días en el hospital lo estamos dejando ahorita con COVID y lo damos de alta y las ondas se las dejo por 14 días más o menos así están los tiempos en cuanto a los procedimientos ¿no? gracias Beatriz García doctor lo felicito por la excelente ponencia mi pregunta es si puedo haber incapacidad de eyaculatoria como consecuencia de una operación de próstata si si eso es una de las consecuencias los pacientes quedan como tintorería es planchaduría en seco ya no hay eyaculación porque cortamos cortamos el deferente entonces ya quedan infértiles y nos llevamos las vesículas seminales y la próstata y que eyaculas líquido seminal líquido prostático y espermatozoides entonces pues si quedan tienen orgasmo sienten orgasmo pero no sale nada por eso es que quedan este con aneyaculación ¿no? muchas gracias por la felicitación Alonce pregunta ¿existe algún dato clínico que pueda ser referido por el paciente que sea sugestivo de cáncer de próstata? cuando ya está metastásico dolor en los huesos y es el que no quieres tú tienes que diagnosticar el cáncer cuando no está sintomático si el paciente ya tiene síntomas too late my friend ahora los síntomas urinarios obstructivos bajos de frecuencia urgencia tenesmo vaciamiento incompleto todo eso es por hiperplasia no por cáncer el cáncer no da síntomas hasta que da metástasis entonces todos los síntomas urinarios es por obstrucción no pero es por hiperplasia no por cáncer no por cáncer no por cáncer el cáncer es en la cápsula perdón y José John pregunta ¿los corticoides pueden afectar en la salud mental del paciente o cardiovascular? fíjate que los esteroides se les dan cuando están muy avanzados se les da con la viraterona y les va muy bien cuando el paciente está con una enfermedad avanzada ya muy avanzada les va padrísimo se recuperan tienen mejor estado general pero no responden mucho entonces si se les da mejoran su estado general pero son pacientes ya muy avanzados muy terminales con la viraterona se le da dosis baja entonces realmente es más para que no le suban los mineralocorticoides como efecto adverso la viraterona Ángel Guillermo pregunta ¿no hay riesgo de cáncer de próstata antes de los 40 años? es muy bajo el riesgo si hubiera familiares directos más de dos familiares directos a lo mejor empezaría a buscarlo antes pero en general es muy bajo el riesgo y si acaso sería un cáncer muy pequeño entonces sería difícil diagnosticarlo todos los artículos salen a partir de los 40 Minnelli Gachuz pregunta ¿el cáncer de próstata produce algún líquido? no el líquido normal de la próstata lo produce la próstata Miguel Yair pregunta ¿cuáles serían los riesgos a largo plazo? ¿los riesgos de qué se me cortó? los riesgos a largo plazo ¿de qué? ¿así no más puso? sí pues dependiendo el riesgo a largo plazo del cáncer que haya metástasis óseas que haya metástasis viscerales y que se muera el paciente los riesgos a largo plazo del bloqueo hormonal pues que haya menor densidad mineral ósea que haya osteopenia que haya infartos o eventos vasculares los riesgos a largo plazo de la cirugía generalmente son en el procedimiento y después se va corrigiendo la incontinencia y la impotencia van mejorando en los siguientes meses la cistitis y protitis que se dan las radiaciones que se dan en la fase aguda y tienden a ir mejorando ¿no? por eso segundo día de la semana académica no sin antes agradecer de nueva cuenta a toda la comunidad estudiantil por su presencia y a nuestro ponente el doctor Curibreña gracias por darnos cátedra de sus conocimientos en este tema tan importante como lo es el cáncer de próstata y doctor ¿hay algún medio en el que nos quiera compartir para ponerse en contacto con usted? ya sea alguna red social su número telefónico o algún correo electrónico pésimo con las redes sociales y el correo electrónico pero les doy mi celular mi celular es 2221 724343 me da mucho gusto haber estado con ustedes encantado de la vida si quieren algún otro tema de urología cáncer de riñón cáncer de testículo y vejiga pues con todo gusto ¿no? y muchas gracias por la oportunidad y el mejor de los éxitos en esta semana que sigan para adelante y que sigan disfrutando y los felicito por esta actitud y qué bueno que haya gente interesada en seguir cuidando a los pacientes los felicito gracias doctor le agradeciremos si nos puede regalar unos minutos ahorita fuera de la transmisión y mientras pues sin más que agregar solo nos queda invitarlos a que estén pendientes de nuestras siguientes ponencias como las que se impartirán el día de mañana por un gran médico especialista en cirugía cráneo facial y reconstructiva el doctor el doctor Eugenio Cano con el tema conoce la cirugía cráneo facial para aquellos interesados en la cirugía plástica y de nueva cuenta muchas gracias por visitarnos el día de un neuronautas y muchas gracias doctor José Carlos por reunirse con nosotros espero que nos podamos ver en otra ocasión los invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook Neuronautica Community a través de la cual estaremos compartiendo esta ponencia y también a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram donde nos pueden encontrar como neuronautica guión bajo community y también recuerden que se está realizando el sorteo para dos becas del 100% para un curso de primeros auxilios con 21 clases más seminario y podrán encontrar las indicaciones en la descripción de la publicación que tengan todos una excelente noche nos vemos mañana y muy bien ahorita nada más cierro la sesión allá y ya agradecerle normalmente ¿Cómo lo viste Fanny? ¿No fue muy largo? No doctor estuvo muy bien muy interesante muy completo mucha información que es la parte que seguro te acuerdas de las clases siempre los mareaba con tanta información pero es mucho Sí no pero muy completo sí pues es que sí es pero pues nos fue muy bien tuvimos muy buena respuesta a muchas preguntas y el tema estuvo muy interesante pues muy completo como siempre Qué bueno qué bueno ¿Cuándo se conectaron? A ver ahorita que nos compartan tuvimos un alcance alrededor de hasta este 80 personas Ah pues está bien Qué bueno Qué bueno Estuvo estuvo bastante bien ahora del tiempo normalmente acorta un poco entonces como ahorita no lo podemos ver de que está cargando tantito una vez que se termina la transmisión se renderiza inmediatamente y luego se queda ya grabado en en la página aquí está tuvo una duración de una hora 23 minutos Ah pues no estuvo tan mal No estuvo bastante bien Doc Órale Qué bueno Bastante alcance de bueno acá nos registra de 1.232 personas alcanzadas Órale Eh Bueno de comentarios sí definitivamente hubieron muchísimos Bueno Qué bueno Y se compartió bastante Doc Qué bueno Pues qué bueno Pues con todo gusto las veces que quieran aquí estamos Muchísimas gracias Doc Eh Bueno ahorita igual ya se va a conectar este Richard pero igual eh yo le quiero agradecer de manera formal pues todo el el apoyo que nos ha brindado el día de hoy bueno la noche de hoy y este y considere que le vamos a tomar la palabra de verdad para invitarlo posteriormente ya a usted en exclusivo eh igual porque pues tenemos mucha comunidad pues claramente interesado en el tema de de urología más que nada porque por ejemplo yo llevo urología y este y pues lo compartí a mis compañeros y también esos temas que usted nos nos proporciona pues nos sirven bastante e incluso para el examen ¿no? Excelente pues mucha suerte suerte en el examen y con todo gusto ya me pasan la liga de donde lo puedan ver para que yo les mande más seguidores y les mande más más gente que pueda estar interesada en verlo ¿no? Claro que sí Doc muchísimas gracias gracias